¿Qué significa el Centro de Día Amanecer en Allem? Visita al Centro de Día Amanecer en Allem, estamos con el Vicegobernador y uno de los integrantes de la comisión, el señor Rubén José Garrote. Bueno, ¿qué significa esta visita para ustedes del Vicegobernador? Para mí es un gran placer hacer que el Vicegobernador conozca nuestras nuevas instalaciones y que de alguna manera él conozca el esfuerzo que uno ha hecho y bueno, pedirle a él la oportunidad de que nos dé una mano para poder en marcha este edificio que necesitamos el personal realmente. ¿Cuáles son las actividades, cuáles son las enseñanzas que aquí se dan y cuál es la actividad que desarrollan los chicos con discapacidades severas? Sí, primero te diría que trabajamos con chicos discapacitados severos mayores de 25 años. Son chicos que los tenemos agrupados porque la necesidad de Allem es muy variada y hay mucha personal que necesitaría ingresar. Estamos haciendo distintos tipos de trabajo, hacemos cerámica, papel reciclado, tenemos un montón de bicicletas que hemos adaptado, 10 bicicletas distintas para que tengan los chicos poder empezar a andar en bicicletas, algunos que son chicos que no tienen movilidad inferior. Bueno, hemos adaptado distintas bicicletas para que puedan funcionar. Estamos haciendo también equinoterapia, bueno, distintos tipos de actividades como para que los chicos tengan de alguna manera u otra los días ocupados, que estén aprendiendo cosas que es lo que a nosotros nos interesa. Vixe, gobernador, bueno, hay inquietudes, hay planteos de la asociación. ¿Cuál es la respuesta? Sí, bueno, primero lo que nos dice Rubén es que hace 21 años que él viene trabajando con esto, que viene trabajando con los chicos con discapacidades de esta característica y que bueno, que esto evidentemente ha dado su fruto porque el sostenimiento de esto, el trabajo permanente ha permitido que hoy veamos una construcción de primerísimo nivel, de muy buena calidad de materiales. Debo decir y reconocer que esta obra se está haciendo no a partir del Estado con empresas como estamos acostumbrados, sino que es un gran esfuerzo que la están haciendo con dineros que también han recibido del Gobierno Nacional a través del compañero Senador Nacional Miguel Pichetto. Las ampliaciones que se están realizando que son fenomenales como la pileta de natación cubierta que acabamos de recorrer, la ampliación del gimnasio para que los chicos puedan desarrollar actividades deportivas. Creo que uno se sorprende cuando ve el nivel de construcción y de compromiso que ha tenido Rubén estos 21 años junto a los padres que lo han venido acompañando en forma permanente. Sin lugar a dudas que hay requerimientos. Nosotros visitar este centro es primero encontrarnos con gente muy comprometida con el trabajo que están haciendo con estos chicos. Vamos a acompañar del Gobierno sin lugar a dudas, vamos a estar presentes, no solamente en esta primer visita, vamos a volver por aquí, ya nos llevamos a algunos requerimientos que nos ha hecho Rubén, que seguramente también a partir de los padres, pero vamos a trabajar en eso con el Gobernador, con el Ministro de Educación, estaría faltando algún personal docente para poder trabajar en conjunto con el resto del personal que está aquí. Estamos hablando de un edificio que estaría en condiciones de reunir 70, Rubén, alrededor de 70 chicos. En principio tendríamos 70 chicos anotados con la posibilidad de trabajar, tal vez en dos turnos, de 30 y 30 más o menos aproximadamente, porque la capacidad, digamos, edilicia que tiene el edificio sería para, de alguna manera, trabajar con 30 chicos a la vez. Bueno, así que como verán, digamos, nos queda un compromiso de gestión, nos queda acompañar y tratar de ir resolviendo de a poco todo y cada uno de los requerimientos que están haciendo para poder darle la calidad de vida a estos chicos que se merecen, el esparcimiento y el trabajo mismo que ellos están haciendo a través de los distintos talleres que hemos visto que están funcionando aquí en el edificio, en el centro Amanecer, en la localidad de Ayer. Muchas gracias. No, muchas gracias a ustedes y muchas gracias al vicegobernador por la presencia.